¿Te acuerdas del present perfecto? ¿O no? ¿Te suena? ¿Qué es el present perfecto? Dime algo Pues es el pretérito perfecto en español, ¿vale? En inglés es presente perfecto, en español es pretérito Perfecto compuesto, ¿vale? Es el yo he andado Aunque la gente diga lo contrario, el inglés es muy parecido al español Tan parecido que en inglés yo he andado se dice I have walked Se forma en afirmativa con el sujeto El verbo have, que es haber, también es tener, pero aquí tiene sentido de haber Y el participio del verbo En este caso, como es un verbo regular Se añade ed, igual que en español de andar es andado Sería I have walked You have walked He has walked She has walked It has walked We have walked You have walked You have walked You have walked They have walked La negativa, ¿cómo se forma? ¿Cómo? La negativa es haven o hasn't En negativa es No, 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 no She hasn't walked It hasn't walked We haven't walked You haven't walked Y... They haven't walked Y en interrogativa ¿Qué se hace? Se invierten el auxiliar y el sujeto Have I walked Have you walked Have he walked Has he walked Has she walked Has he walked Have we walked Have you walked Y have they walked Entonces... ¿Para qué se usa el presente perfecto? En inglés Pues se usa para... Acciones... No terminadas... Terminadas en un futuro... En un pasado reciente... En un pasado reciente... Y ahora vamos a ver todos los complementos que se le pueden poner al half walk... ¿Vale? Vamos a empezar por... For... Since... El for... A mí me gusta traducirlo como... Durante... ¿Vale? ¿Vale? Y se pone... Se usa... Se usa... Con... Inter... Intervalos de tiempo... Por ejemplo... For two days... For one week... For two months... For five minutes... Por ejemplo... I have... Slept... For... Two hours... Eso quiere decir... Que has estado durmiendo... Dos horas... She has... Lived... In Berlin... For... Six months... Ella ha estado viviendo en Berlín... Durante seis meses... Y el since... Es... Desde... Y usa después... Un punto en el tiempo... ¿Vale? Puede ser... Yesterday... Puede ser... The fourth... Of July... Puede ser... Since... Five... O'clock... Podría decir... She has... Lived... In Berlin... Since... 2011... Desde... 2011... ¿Vale? Porque lleva dos años... I have... Started... English... Since... I was... A child... Yo... He estudiado... Inglés... Desde que era un niño... She has... She has... She has... She has... Loved... Me... Since... Last summer... Ella me ha amado... Desde el pasado verano... Que este es romántico... Otra expresión... Que se puede... Usar... Con el... Presente perfecto... Es... Ago... Que algo pasó... Hace... No sé... Cuánto tiempo... I have... She... Came... To este pone... No siempre se usa con el... Presente perfecto... Three... Years ago... Ella vino a este pone... Hace tres años... I have... Been... Living... Te estoy metiendo... Un tiempo que no es... Pero da igual... I have... Waited for you... I called you... Two hours ago... Te llamé... Hace dos horas... Hmm... Y no me has respondido... ¿Qué te ha pasado? For... For... Since... Ago... Y... Yet... Y... Already... Yet... Que significa... Más o menos... Ya... Todavía... El... Already... Se usa con frases en afirmativa... Y el... Yet... Con frases en negativa... E interrogativa... I have already eaten... Ya he comido... I haven't... Eaten... Yet... Ojo cuidado... Con la posición que tiene... El already... El already se pone en medio... Y el yet... Siempre al final... ¿Vale? En negativa... En negativa... Sería... I haven't eaten yet... En interrogativa... Have you... Eaten... Yet... Siempre al final... Aunque también... Lo puedes escuchar... Como... Have you already eaten... Pero... En un examen... Tu pones el yet... Y así... No tienes que dudar... Otro ejemplo... She has... Already gone... Ella ya se ha ido... She hasn't... Gone yet... Ella no se ha ido todavía... Has she gone yet... Se ha ido ella ya... Si... Un repasito rápido... Por el presente perfecto... Hmm... Una cosita... Rapidito...